John Henry le dijo a su capitán Un hombre no es más que un hombre Y antes de dejar que vuestra perforadora a vapor me derrote Moriré con el martillo en la mano Moriré con el martillo en la mano Y su ascenso fue de pronto un ruido de tronar remoto Donde aparece la labranza la siguen las demás artes Los campesinos son, por tanto, los fundadores de la civilización humana Dice acaso el barro al alfarero ¿Qué es lo que haces? Los que olvidan el pasado están condenados a repetirlo Ulises gozoso desplegó la vela al viento y, con mano hábil, dirigió el timón Felicidad, una buena cuenta en el banco, una buena comida y una buena digestión Si el cerebro fuera tan simple que pudiéramos entenderlo Seríamos tan simples que no podríamos hacerlo Creo que la gran pregunta de este mundo no es tanto dónde estamos Como hacia dónde vamos Quien saque esta espada de esta piedra y yunque habrá nacido rey legítimo de toda Inglaterra En la crisis de 1972, Nixon anunció que la tasa de incremento de la inflación estaba descendiendo Esta fue la primera vez que un presidente usó la tercera derivada como argumento para su reelección Enséñanos, pues, a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio Ni las bestias más brutas ni las aves errantes caen en la misma trampa o red dos veces Puede que las guerras se libren con armas, pero las ganan los hombres Es el espíritu del hombre que lidera y el de los hombres que lo siguen el que gana una guerra Los aficionados a experimentar con cohetes pueden seguir esta regla de oro Asuman siempre que el cohete explotará El hombre que besa a una mujer bonita mientras conduce sin chocar Es que no le está dando al beso la atención que merece En un edificio se han de mirar tres cosas Que estén en lugar adecuado, que tenga cimientos sólidos y que se haya erigido bien En cuanto los hombres deciden que cualquier medio está permitido para destruir el mal Su bien se hace indistinguible del mal que pretenden destruir Tan solo en el lapso de tiempo que representa el siglo actual Una especie, el hombre, ha conseguido el poder suficiente para alterar la naturaleza de su mundo El interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia La educación es la mejor reserva para la vejez ¿Es un hecho que por medio de la electricidad el mundo de la materia se ha convertido en un gran nervio Que vibra a miles de kilómetros en una milésima de segundo? ¿O acaso lo he soñado? Hay un principio básico en la electrónica de consumo Cada vez se hace más potente y más barata ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! El que destruye un buen libro mata a la propia razón La introducción de un agente tan potente como el vapor en los carruajes sobre ruedas Representará un gran cambio en la situación del hombre La nación que destruye su suelo se destruye a sí misma Solo hay un bien, el conocimiento, y un mal, la ignorancia Mide lo que es mesurable y haz mesurable lo que no lo es Toda partícula de materia se ve atraída hacia otra con una fuerza inversamente proporcional Al cuadrado de la distancia que las separa Me he convertido en la muerte Destructora de mundos Allí entró Héctor Caro a Zeus Llevando una lanza de once codos Cuya broncínea y reluciente punta Estaba sujeta por áureo anillo No esperes a que el hierro esté caliente para martillarlo Martíllalo hasta que se caliente Bien está que la guerra sea tan terrible De lo contrario podríamos aficionarnos a ella La liberación de la energía atómica no ha representado un problema nuevo Solo ha hecho más urgente la necesidad de resolver uno que ya existía No pongas bozal al buey que trilla La nueva interdependencia electrónica recrea el mundo a imagen de una aldea global El deber de un periódico consiste en publicar las noticias y montar una buena Ser escritor conlleva tres dificultades Escribir algo que valga la pena publicarse Encontrar hombres honrados que lo publiquen Y encontrar personas sensibles que lo lean La ciencia instrumental o mecánica Es la más noble y la más útil por encima de todas Sé sutil en extremo hasta el punto de no tener forma Sé misterioso en extremo hasta el punto de no emitir sonido Así podrás dirigir el destino de tu oponente Las naciones de Occidente esperan que por medio del transporte a vapor Todo el mundo se convierta en una gran familia La noche ya casi ha pasado Y el día está próximo Renunciemos pues a las obras de la oscuridad Y revistámonos con la armadura de la luz ¡Qué felices aquellos cuyas murallas ya están levantadas! La imprenta es el mejor invento para iluminar la mente del hombre Y para mejorarlo como ser racional, moral y social Las matemáticas son la llave y la puerta de la ciencia Todo es efímero Solo el arte sólido es eterno El busto sobrevive a la ciudad Es maravilloso contemplar la velocidad de las comunicaciones También es cierto que puede multiplicar la distribución de la información Que sabemos que no es veraz Un buen cuchillo nunca se ha hecho de mal acero Los pobres de espíritu heredarán la tierra Pero no sus derechos mineros Una vez que los cohetes despegan ¿A quién le importa dónde caerán? Nuestra capacidad científica ha superado a nuestra capacidad espiritual Hemos guiado misiles y descarriado a los hombres Mejor pan con el corazón feliz Que riqueza con exasperación Se espera que el impacto de la nanotecnología Supere al que tuvo la revolución electrónica en nuestras vidas Los vientos y las olas siempre están del lado de los marinos más hábiles El que gobierna el mar lo gobierna todo Se hizo un instrumento para saber si la luna brillaba llena o no Los ordenadores son como los dioses del Antiguo Testamento Repletos de reglas y faltos de piedad Los hombres en nada se aproximan tanto a los dioses Como en proporcionar seguridad y bienestar a sus conciudadanos Ven, quiero decirte una sola palabra Solo una Plástico El día en que dos ejércitos puedan aniquilarse en un segundo Es de esperar que todas las naciones civilizadas Renuncien a la guerra y disuelvan sus tropas Allá donde miremos La obra de la química ha llevado a nuestra civilización a nuevas cotas Y ha aumentado la capacidad productiva de la nación Visión es el arte de ver las cosas invisibles Todo el país estaba unido por la radio Todos escuchábamos a los mismos héroes, cómicos y cantantes Eran gigantes Desahuciado, junto a un millar de casas me encontraba Y junto a un millar de mesas desfallecía y comida anhelaba Nada es especialmente difícil si lo divides en pequeñas tareas 1. Un robot no debe dañar a un ser humano O por su inacción dejar que un ser humano sufra daño 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le dé un ser humano Excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley 3. Un robot debe proteger su propia vida Siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley 4. La sabiduría y la virtud son como las dos ruedas de un carro 5. Y entonces, de alguna manera, de algún nuevo modo, el cielo casi pareció extraterrestre 5. La única cosa que nos salva de la burocracia es su incompetencia 5. Creo que estamos de acuerdo Lo pasado, pasado Una vez les envié a una docena de amigos un telegrama que decía «Huye enseguida, lo han descubierto todo» Todos se fueron de la ciudad de inmediato Tres cosas son necesarias para la salvación del hombre Saber qué debe creer Saber qué debe querer Y saber qué debe hacer El poder del átomo desatado lo ha cambiado todo Excepto nuestro modo de pensar Lo que nos aboca a una catástrofe sin precedentes Cada gran avance en la ciencia ha nacido de una nueva audacia de la imaginación Han emplumado el hastil de la flecha con plumas de la mismísima águila Solemos dar al enemigo el medio para destruirnos Cuando una pieza de bronce, de oro o de hierro se rompe El herrero vuelve a fundir los pedazos Y el vínculo se restablece La aeronáutica nunca ha sido ni una industria ni una ciencia Ha sido un milagro La aeronáutica nunca ha sido ni una ciencia